Alguien que, como contó el día de hoy, que se forjó a sí mismo como cineasta, que no fue a Escuela, que no fue a la Escuela Creativa de Colombia, etc. ¿Qué significa el honor es causa de la muerte? Bueno, quizá un error. Para mí un gran honor y es algo que jamás imaginé, sobre todo que yo no terminé mi carrera de comunicación. Quizá me he graduado a punta de experiencias en el oficio que yo hago, pero me llena de orgullo y de alegría. Me honra y me da mucha ilusión el poder obtener un doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que siempre para mí ha sido no solamente una universidad bellísima a nivel estético, arquitectónico, sino lo que significa la primera universidad de América y que venga de ahí. El poder ser, de alguna forma, invitado a ser parte, a ser miembro de esta comunidad tan importante en México, pues me motiva muchísimo, me alegra mucho, me da mucho orgullo. Lo agradezco en el alma, de verdad. Es muy significativo para mí. A mí me gusta mucho hablar con los estudiantes porque aprendo mucho de ellos. Creo que sus preguntas además fueron precisas, brillantes, muy intuitivas. Me gusta mucho compartir mis experiencias porque a partir de ahí ellos la pueden utilizar o desechar, por acción o por omisión. Pero compartirlas es una forma de vivirlas de nuevo y sobre todo con gente joven que va a tener por delante una cantidad de posibilidades de poder tener como una referencia para el futuro. Yo llegué a ver a Werner Herzog en una conferencia cuando yo era muy joven o a Reola lo vi también una vez que fui a Libero. Son esas pláticas que me acuerdo que me dieron una perspectiva interesante. Entonces, si yo puedo aportar ahora y estar ahí para alguien como mucha gente estuvo para mí, pues me parece muy bonito, me parece una obligación también. Hoy, con un teléfono celular puedes hacer una obra, la puedes montar en las redes sociales. Hay una cantidad de producción que no se hubiera nunca imaginado alguien, de muchos formatos, de muchos géneros. No quiere decir que la calidad necesariamente haya aumentado, pero la cantidad, cuantitativamente creo que estamos viviendo una época de oro en ese aspecto, en la cantidad. Hoy, además, los chavos ya no le tienen miedo a la globalización. Antes había muchos tabús. Ahora el mundo es muy pequeño. Ahora ya no hay tantos miedos como había antes. Y creo que la libertad y las posibilidades tecnológicas que existen son muy superiores. Ahora hay otros retos que son lenguaje, el ser relevante, el poder ser visto ahora. Hay tanta opción que también se convierte en un problema la cantidad de opción. Hay otros retos, pero definitivamente creo que no deben de salir. No tienen la necesidad de salir a otro lado para hacer. Creo que hay una cantidad de producción en México bastante considerable el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.